¡Holi, Holi! ¡Hazos cerrados! ¿Qué tal público? Yo soy la doctora Sayoni y hoy acompáñenos a ver el siguiente caso de un artesano que nos envía su producto para valorarlo. Veamos si el producto pasa la prueba o no la pasa. Pero primero, vámonos al unboxing. ¡Holi! ¿Qué tal chicos? Pues bienvenidos una vez más a mi canal. Como les digo, hoy vamos a estar viendo otro artesano que cayó en las manos de Sayoni. Vamos a hacerle un review a ver qué tal. De hecho, en este caso, la verdad estoy hablando de una comadre mía que sin querer queriendo nos llevamos muy bien. Pero yo ya le dije, ¿sabes qué amiga? Lo siento, pero ya sabe cómo es Sayoni. Y él dijo, va, voy con todo. Entonces pues me envió la mandrágora porque pues yo pedí una mandrágora, ahorita la vamos a ver. Y dijo que me envió un regalito, ahorita lo vemos. Está abierta la caja, pero no chicos, no es lo he visto. De hecho, ahorita lo abro y es papel. La verdad no veo bien. Pero lo abrí porque quité mis datos, porque estaba como toda envuelta de papel. Así que ese es un punto positivo para mi amiga que envolvió la caja en papel y todo. Nada más que le digo quité porque pues no quiero que vean mis datos, honestamente. Ya saben, protección de la Sayoni. Y bueno pues chicos, les digo, hoy vamos a estar hablando de esta persona que les voy a dejar aquí, que es mi amix Emanuel Iguamura. De hecho, cuando yo lo contacté, yo la verdad no tenía como que un contacto con él. Ya sabía quién era y él sabía quién era yo. Y eso fue lo malo, me dijo, eres Sayoni. Y yo, sí, porque a mí como que, que sepan que soy yo, me da como cierta cosita. No quiero que me den un trato especial ni nada. Pero igualmente mi amigo se comportó muy bien. Antes de abrir la caja, le digo, quiero dar como especificaciones. La verdad, sí, sí admito que se, ya se ve en como es Corros de México. No es por defender a mi amigo, pero personalmente yo siempre he dicho que si tú compras algo de, si tú vas a gastar, no sé, en un elfo a lo mejor un tanto de dinero. Y lo quieres enviar por paquetería normal, o sea la de Corros de México. Como es muy económica, tienes la tendencia que pueda romperse o se pueda perder. Entonces regularmente yo no uso Corros de México, el de 50 pesos. Yo uso el Express, pero en este caso mi Amix me lo envió por el normal. Así que ese fue malo por la Sayoni, tuve que haberlo enviado por el Express. Pero no importa chicos, pues ya que... De otra cosa también de mi Amix, la verdad tengo que recomendar la comunicación. Fue muy buena con Emanuel. Honestamente me gusta eso de la gente que te contesten rápido, como el caso de Felipe Benet. O sea, tienen muy buena comunicación. Otra cosa que también recomiendo es que se abren mucho las posibilidades. O sea, si tú le dices, quiero este personaje o quiero aquello, él te va a decir que sí puede, no simplemente tiene como un cierto catálogo y se cierra. Él mientras esté en sus manos va a intentar hacerlo. Otra cosa también es que siempre en todo momento me comunico, ¿sabes qué? ¿Te gusta el color? ¿No te gusta? Lo cambio, aquello. Puntos negativos de mi amiga, porque saben que les gusta el chisme. Mi amiga Emanuel... Te mando un beso en la bodega de frijoles. Va a estar viendo esto y sabe que la quiero mucho, pero obviamente algo que sí tengo que comentar es que me dio mucha risa, porque cuando yo le compré la mandrágora vi su trabajo y me encantó. De hecho, si ustedes quieren contactarlo, antes de todo, aquí está su página, que aquí la tengo anotada. Ya saben, parece trabalenguas, mejor dicho. Pero se llama Artesanías Encantadas la Bruja del Bosque. Aquí abajo les dejo el nombre y aquí les voy a estar dejando la página para que vayan, le encarguen cositas si quieren. También aprobado por Sayoni desde el momento, pero spoiler alert. Bueno, como les digo, lo único que sí dije, mi amiga, ¿qué pasó? Fue que mi Amix apenas está como que iniciando esto porque él tiene como su vendimia, pero en la Ciudad de México. Ay, chicos, se me acabó el agua bien horrible. Dije, ay, mi voz. Me sentí como si me están quitando la voz, la Úrsula. Pero, chicos, como les comento, mi Amix tiene apenas, está como que empezando su empresa. Entonces, él no había exportado hasta el momento que me dijo. Entonces, apenitas aprendió el Corros de México. O sea, yo tuve también que me ayudarla de, ah, envíalo para acá, envíalo para acá. Por eso les digo, Emanuel es muy flexible y él quiere que crezca esto. Por otro lado, también les digo, mi Amix dijo de que yo me la aviento en 10 días a Sayoni. Pero no me lo dijo aquí, él me dijo, en 10 a 15 días te lo tengo. No recuerdo cuántos, pero sí me dijo unos 10. Y yo, le dije, ay, ¿a poco le dije que ibas a tardar más? Porque de verdad su trabajo en fotos me impresionó. Entonces, me dijo, no, que sí, bla, bla. Y yo, ah, bueno. Y, ay, mi Amix se tardó, no mucho. Pero sí, él me decía, ¿sabes qué? Me ha atrasado una disculpa y todo. Les digo, apenitas como está apenas emprendiendo esto. O sea, ya lleva su tiempo, pero lo ha detenido en pausa. Entonces, como apenas está emprendiendo, pues sí, sí se tarda un poquito. No, mi Amix, es lo que le digo, es que no digas una fecha tan pronta. Porque sí tiene su trabajo arduo. Entonces, le digo, chicos, pero en fin y al cabo, si él sí te va a andar contestando y te va a andar diciendo, ¿sabes qué? Ahorita apenas lo empecé, apenas va esto. Mira, ¿te gusta? ¿No te gusta? Lo quito, lo pongo. Entonces, ya sin más preámbulos. De hecho, le dije que no me enviaran una foto al final. Vi cierto proceso. Pero ya al final, como que le dije, confío en ti. Y mi hijo, ¿estás segura? Y yo, sí, porque quiero verlo con mis ojos, chicos. Pues a ver, ¿qué pasó si la Sayori no queda como para allá? No creo, porque sí pesa, ¿no? Abrirlo y que no haya nada. Y yo, ¡oh! ¡Estampada de nuevo! Pero no, chicos. Bueno, les digo, ya lo abrí. Les digo para que vean que la Sayori no miente. Ahí está el papel. Que es lo que yo sí le recomiendo a mi amiga. Yo personalmente, un truco que les doy. Porque mucho tiempo estuve vendiendo, no elfos. Pero tuve mi pasado que ganaba mi dinerito vendiendo muñecas. Yo lo que hacía es que con los cuadernos, ejemplo. Arrancaba la hoja y hacía bolitas de papel. Obviamente, cuadernos reciclados, ¿no? No que sea la ecológica Sayoni. Pero dije, bueno, ya tiene apuntes de primaria y secundaria. Pues los hacía bolita y los dejaba. Y ya eso hace que una capa. Porque en el caso de aquí, pues, vean. El papelillo. Lo envolvió bien mi amiga. Pero siento que las bolitas funcionan más. Una vez, chicos, enviamos una Barbie. Yo y la persona con la que vendía. Chicos, pues que se va rompiendo la muñeca. Nos dijo la persona. ¿Sabes qué? Bueno, en ese momento no existía Sayoni. Pero me voy a referir a mí como Sayoni. ¿Sabes qué? Sayoni, la verdad es que se rompió la figura y no sé qué yo. Y pues le tuvimos que regresar el dinero. Fue como pues nuestra culpa, ¿no? Al fin y al cabo. Ah, ok. Ay, me auto-spoileé esto. Ah, pendeja. Ya basta de estupideces. Ah. Ay, es que jale el papel y aquí está el regalito. No lo he visto bien, pero ni sabía yo. Dije, a mejor vienen las dos cositas juntas. Desconozco que sea. Pero como les digo, pues voy a estar abriéndolo. Voy a hacer este cuerno al lado que la única función fue que me acordarme el nombre de la página de mi amiga. Porque les digo que sí está larguita. Eh, otra cosa antes de abrir, de hecho ahí lo tengo, estoy como... Pero otra cosa antes de iniciar el unboxing. Les digo, chicos, mi amigo dijo que iba a estar como cambiando cositas en su página, como el nombre o algo así. Si actualiza el nombre y la página, yo abajo les hago como un refresh. O sea, reactualizo los datos, pero igual ahí les voy a dejar el link. Así que el link va a ser el mismo. Aunque vean que cambie el nombre de que ya no sea bosque mágico y algo así, pues no se preocupen. Y pues les digo, ahí está su perfil personal en caso que no les conteste. Ahora sí voy a abrirlo. Ay, la verdad, chicos, les digo, y lo voy a decir en todos mis videos, como el caso de Felipe Vened y algo. Este tipo de dinámicas yo las hago, la verdad, la verdad, para que conozcan a los artesanos. Porque yo, la verdad, lo único que colecciono es ser catalá. De hecho, me dijo mi amigo, ¿qué quieres que te haga? Y yo como que... Y yo como que viendo todo el catálogo, ¿qué me puede gustar? En realidad, tengo como una fascinación por las mandrágoras, pero así así comprar una, nunca me hubiera animado a menos de hacer el video. Y la verdad, están muy económicas. Ahora sí, empecemos. Dicen, ya, Sayoni, ya, ábrelo. Que lo haga ya se tardó. O sea, no se avisa, se hace. ¿Entendiste? Ok, ok. Ay, casi le hago así, lo tiro. ¡Oh! ¡Ay, está bien bonita! ¡Qué bonita! ¡Ay, chicos! A ver, a ver. ¡Ay, este tipo de cosas me da miedo! Porque, o sea, está muy bonita, pero siento que es como real. ¡Ay! Yo creí que... ¡Ay, se le cayó! ¡Ay, mi chicle! Bueno, ese ahorita lo acomodo. Ya, un... Men, ya no recomendado por Sayoni. No es cierto, chicos. Ok. La verdad, no sé si el papel sea como algo especial o algo yo... Yo lo veo como papel, no sé si nomás por envolverlo o tenga algo especial, pero bien. Pues la mandragora adentro. A ver, me tengo que poner mis lentes porque, chicos, de verdad, Sayoni está ciego, casi no veo. O sea, sí veo, pero para ver los detalles... ¡Ay, Dios! Está preciosa, está cochinada. Yo le digo cochina a las cosas, pero no, no. Está hermoso. Ok. Sí tiene peso, eso sí lo admito. Tal vez eso... Casi me gusta que los elfos no pesen. Porque créanme que sí pesa casi como un elfos de 38. Pero, chicos, Dios, la cara... ¡Oh! Aquí se rompió. Como que se craqueó. Me dijo que es de arcilla, chicos. Yo saben que la Sayoni no es artesana, pero, chicos, es de arcilla. Personal. ¡Uy! Huele muy rico, la verdad. Fíjense que le voy a preguntar, pero no me acuerdo si me dijo que él usaba como materiales ecológicos. Porque sí vi que hacía con periódico y todo. Y aparte me dijo que usaba pinturas vegetales. Entonces, chicos... ¡Uh! Tiene como pelitos, como si fuera como elote. Está bonita. A ver, se las voy a acercar. Vean, chicos. O sea, el tamaño es casi mi botellita de agua. ¡Ay! Si tuviera aquí un elfo. No tengo ninguno. Pero, algo... Un cuaderno que creo que todos hemos tenido para que más o menos se hagan a la idea. Vean. O sea, sí está grandecita la mandrágora. Desconozco cuánto mida, pero... Aquí hay una pluma también. Como que para que se den una idea cuánto mida. Igual ahorita les hago como un close-up para que lo vean así como... Como detalle. Pero vean, chicos. Las arrugas. Las caras. Vean. ¡Ay, no! Vean hasta las malguitas. Yo así tengo las nachas, literal. Pero, chicos. Vean los granitos que le pone todo. Personalmente, vean. Aquí se rompió. Supongo que se rompió. Se craqueó. Yo creo que se craqueó. No sé si sea como que la arcilla tronó. Es que aquí en Medica le hice mucho calor. Desconozco. La tuve un tiempo en caja y ahí las dejé en caja como en mi cocina. Pero no sé. No quiero moverle mucho, pero... No, pues... Creo que como que se rozó y se dio un golpe. Ahorita voy a buscar el pedazo. A ver si lo encuentro. Porque hay como pedacitos blancos, vean. Pero de ahí en fuera les digo. No es un problema grande. Yo creo que eso sí lo voy a decir. Si ustedes quieren pedir algo como esto. En mi caso, pues yo pide algo básico. Un saco negro básico que todas tenemos en nuestro closet. Pero, chicos. Si ustedes quieren algo básico, pues adelante. Pero ya si ustedes quieren una figura muy padre y todo. Envíenla por DHL, estafeta. O sea, FedEx. Como empresas que sí cobren un cierto porcentaje de envío. Pero sea más seguro. Corros de micro ya sabemos que la verdad es muy barato. Y yo lo recomiendo. Pero la verdad tratan los paquetes muy feos. Entonces sí. Chicos, de verdad que Emanuel me dijo que él nunca había incluido flores. Él le gusta experimentar y es lo que me gustó. De hecho me dijo. Si a ti te gusta bien, si no, no. Yo le encargué florecitas y frutos. Me gustó. Se adaptó a la idea. Hasta me decía como. Ay, voy a buscar las frutas porque quiero encontrar unas bonitas. Entonces él dice que se tardó por eso. Yo le digo que es una floja. Pero no, no. Si estuvo buscando florecitas y todo. Y pues la verdad. Él me dijo. A ver si te gustan. Pues a ver si está viendo el video. Me encantaron las flores. El detalle chicos. Entonces les digo chicos. Emanuel es muy flexible. Se lo recomiendo. No. De verdad que qué detalle. Lo único que sí siento es que si se me va a caer esto. Yo que tengo las manos de mantequilla. Ahorita grabándolo. No sé si se rompe ni mo. Pero la verdad hay que tener cuidado con estas piezas que no son como para un niño. Porque si se rompe. Yo creo que sí. Truma. No haremos la prueba. Pero a ver. De ahí en fuera la comunicación y todo. Les digo. Emanuel se adapta a todo. Él te dice de hecho un precio o otro. En caso de que le digas que ocupas algo más económico. Algo más caro. Él la verdad. Sí lo recomiendo mucho. Las contestaciones. Le digo. Lo único es que sí tarda el trabajo. Pero pues obviamente vean. No es un peso. Y lo otro medio lo vi. Pero no entendí qué era. ¿Qué es? ¿Como una varita o qué? Ah. ¡Uy! ¡Girl! ¡Ay! Está bien bonita. Está bien. ¡Uy! ¡Qué bonita! ¿Qué es este homúnculo? Está bien bonito. Vean. ¡Ay Dios! Vean. O sea es una mandrágora baby. Para la gente que no le agarre la forma. O sea ya quedado con que es un homúnculo. Pero vean chicos. Está precioso. ¡Ay! ¡Qué bonito! Yo creí que era una varita mágica. Dice acá la Sayoni. ¡Eque! ¡Comenzamos! ¡Ay! Se le cayó una hoja. ¡Ay chicos! Estoy destrozando todo. ¡Qué horror! ¡Qué pena! O sea. En juez en el 2020. Y pasando este tipo de cosas. Pero chicos. Es una pluma. Vean. ¡Ay! ¡Qué bonito! Y yo ahí dejándola en la mesa. Aquí. Bueno. No sé. Ahí en su ciudad. Pero aquí. Las plumas. Como hace tanto calor. Luego se andan chorreando las pobres. Pero chicos. Personalmente. Emanuel. ¿Qué te puedo decir? Me encantó. De verdad. Que igual que Felipe Bennett. Tú te llevas un 10 de 10. Lo único. Que ya le dije a mi amiga. No ande. ¡Ay! No. Él sí me dijo que iba a pesar. Porque le dije. ¡Ay! Y me dijo. Va a estar bien pesado. Y yo le dije. No te preocupes. De hecho. A lo mejor le quite yo algunas. Para que no pese tanto. Pero en lo personal. Me gustó. De verdad. Que sí lo recomiendo. ¿Qué les puedo decir de Emanuel? Ya les pasé su contacto. Búsquenlo. Vale la pena. Vean qué bonitas cosas. Y pues. Tiene una aprobación con Sayoni. Si pasa el examen. 10 de 10. De verdad. Se me hace un precio muy económico el que da. Entonces. Chicos. Apúrense. Porque cuando mi amiga Emanuel. Se haga millonaria con esto. Yo le digo que tiene mucho talento. Cuando ya gane su buen dinero. Va a cobrar caro. Y espero que te acuerde. Mi maldita. Y no me cobres tan caro. Pero chicos. Pues vamos a ver el close up. En la parte de arriba. Podemos observar el fruto. Y las flores que puso mi amigo. Además. Vean los detalles de la cara. El tono de piel. Los cambios. Esas. Como. Perruguitas. Que le puso. Me encantan. La verdad. Personalmente. Su cara. Es lo que más me atrae. Cada detalle. Cada. De hecho. Confirmé con Emanuel. Y si lo hizo. De pinturas vegetales. Así que. Mega recomendadísimo. Eso. Ya que tiene un aroma precioso. Aquí podemos ver. Las grietas. Que se hicieron. Pero yo creo que eso. Fue parte de la compañía. Entonces. Tengan cuidado. Por donde envían. Pero les digo. Son cositas. Que personalmente. No afectan la figura. A mi parecer. Como pueden ver. Por la parte de atrás. Podemos ver como está. Vean los cambios de tonalidades. Y todo. La verdad. Literalmente. Es una obra de arte. Yo si lo recomiendo. Emanuel. Como podemos ver. También. Aquí del lado. La cara. Vean. Es que los detalles. La vean. Me parece. Las mejores mandrágoras. Que he visto. Y aquí está. Mi homúnculo favorito. Vean. Lo que precioso. La verdad. Es que esta pluma. Me encantó. Ni quiero usarla. Para no gastarla. Vean el detalle. La carita. Es algo muy chiquito. Y la verdad. Tan detallado. Por la parte de arriba. También podemos ver. Que hay ciertos cambios. Y tonalidades de la piel. Personalmente. Me fascinaron. Estas mandrágoras. La verdad. Es que si quieren comprar. Un producto de calidad. Diríjanse. De Emanuel y Gamora. Recomendadísimo. Pues listo chicos. Les digo. Tiene bastante su catálogo. Tiene ahorita. He visto dragones. Mandrágoras. Creo que brujitas. Tiene muchas cositas. Ustedes le pueden pedir. Y les digo. Está abierto a posibilidades. Los pedidos. La verdad. La verdad. La verdad. La verdad. De Emanuel. Te ganaste un 10. La verdad. Les recomiendo. Sigan la página. Denle like. Y a los que quieran consumir con él. Es un regalo perfecto. Yo creo que para los fans de Harry Potter. No soy fan de Harry Potter. Pero. Está muy bonita esta cosa. Entonces chicos. Ay. Se le vuelve a caer. Ignoren eso. Pero. Chicos. La lo recomiendo. Una recomendación en general. Estas cosas. Que yo creo que son. Pues obviamente artesanales. Les recomiendo. Que las encarguen. Por paqueterías caras. No vayan a ser como la Sayoni. Encargarla por la de 50 pesitos. Y chicos. Recordarles. Que tengo una página en Facebook. Abajo. También les voy a estar dejando. Los links directos. A mi Facebook e Instagram. Para que estén viendo. Y pues. Ahí vean fotitos de mis elfos. Y las cositas que voy comprando. Entonces. Hasta la próxima. Pues este no mueve los brazos. No. Pero bye. Vuelvan pronto. Mil besitos. Mua.